La vida es triste, espejo de mi vida Cuenta veces me lo digo, hola y tante Mentira Siempre me levanto, esperando nevodía Y de las cosas corrientes, sin que probablemente mi vida Atrapado en sus leyes, en la tela de la araña En sus hilos invisibles, que manejan sus imentes Cuentas víctimas ignoran, que arañas que les atacan Cuatro centros de veneno, con su mohío en medio Batalea, quiero tirar tu desdifiestas Corregiérdate, cansarme si me muevo, y cargada No te daré, tormentida, cuando sienta que no puedo Y me veré, su merengue, que quiera acabar, cantar mis sueños Si la droga no hace efecto, entonces ella hace huevos Y si fuera necesario, vete los cristales en medio Docinante, chastar, torturar y llorar Va a sacar y desnudar, con el piscito, con el piscito No te daré, no te daré, no te daré, no te daré Pero no estaré en mis días, estupiendo de mentiras Sin posición, perjuicio, es el camino sin salida Yo soñaré, libertad, sin beber y estar, propietar Tantadas, que me asustan, de amor y a vital Y de ahí Y de ahí Busco Equilibrio buscaré Con la floja de igualdad Si no es toda ambición Y el hodo de corrupción Atrapado en sus leyes En la tira de la araña En sus hilos invisibles Remanece su dimente Si no es malo ya no es sueño Ya no vuelvo, solo caigo Y pierdo lo que es mi vida Siempre dediqué a buscar Atrapado en sus leyes Bataleo Quiero tirar sus diventas Que no llegue a ti Cansarme si me muevo Y me quedo Atrapado en sus leyes Por mentira Que no siento que no puedo Ni se me la sueñe Ni se me la sueñe Ni se me la sueñe Yo quiero llamar Que a todos mis sueñes Mis sueñes Ni se me la sueñe Ni se me la sueñe Ni se me la sueñe Que no llegue a la persona